El amor de Dios, nadie me olvidó El silencio se me lloró, y nunca me olvidaré ¿Cómo poder olvidar? No necesito entender, que no se terminó El silencio se me lloró, y nunca me olvidaré No necesito entender, que no se terminó No necesito entender, que no se terminó El silencio se me lloró, y nunca me olvidaré No necesito entender, que no se terminó Te amo, 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 amo Solo a ti, solo a ti, yo no sé cómo te voy a poder olvidar No necesito entender, que no se terminó Solo a ti, yo no sé cómo te voy a poder olvidar No necesito entender, que no se terminó No necesito entender, que no se terminó No necesito entender, que no se terminó